Me gusta la palabra Apalooza porque me remite al viento, a los primeros relinchidos de un potro buscando a su madre y al eco de su firme galope guiado por su espíritu indómito, el cual a dos tiempos, firme y equilibrado, hace sentir su marcha ligera y constante, como un relámpago que llega sin avisar. Apalooza, tú me remites al viento, porque garopas con él y como un guerrero te elevas con tus cuartos vibrantes que imponen su fuerza en los mismos caminos, donde en otras auroras dejarán tatuada su marcha a tus ancestros, levantando tormentas de polvo que alertaban su instinto salvaje. Apalooza, tu carrera aguerrido, balanceada y perfecta, me remite a los tambores de guerra que anuncian tu paso por las sierras y los llanos, que parece no merecen tu pureza. Es por eso que me gustaba la palabra Apalooza, porque en ella encuentro lo más hermoso que tiene el hombre, la libertad. Apalooza 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 Gracias.